¡Hola, buenas tardes! Bienvenidos a un día más de La Cocina de Diego. Hoy vamos a hacer gambas al ajillo. ¡Ah! Buenísima y fácil. En un momentito las tenemos hechas. Nada más que hacer falta los ingredientes que vamos a ver ahora. ¿Vale? Venga, vámonos. Bueno, pues mira, aquí está puesto. Ya hemos puesto el ajito picadito, no muy fino ni muy gordo, pero muy fino no, para que no se nos queme. Las dos guindillitas, ponemos el fuego al máximo, para que esto empiece a funcionar. Cuando esté esto haciendo... Cuando empiece a hacer... Le vamos a echar las gambitas. ¿Vale? Un momentito. Bueno, pues ya está esto pegando crujío. Lo que vamos a hacer a continuación es la gambita que la tenemos aquí preparada. Bueno, pues ya está listo. Se las vamos a echar por lo alto. ¡Vámonos! ¿Sabes? Vámonos. Y esto ya va a estar hecho, ¿eh? Vamos a esperar a que se cambie un poquito de todo. Esto ya lo vamos a quitar del fuego. La vamos a tapar y se van a terminarse. Nada más que con el vapor. Bueno, pues ya está. La vamos a dejar aquí un par de minutitos, que es hasta que cambie un poquito de color. Ya no la podemos dejar más tiempo, porque si no, la vamos a dejar muy seca. ¿Qué hacemos? La sacamos del fuego. Tapamos. Y ahí. Y ya está. Ellas solitas ahí con el vapor se van a terminar de coser. La dejamos ahí un par de minutitos y lista para comérsela. Buenísima. Pues nada, hasta la próxima. Amigos, nos vemos. A ver cómo se apaga esto. Gracias. A ver como se apaga esto. Pues nada, hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina